Ok, muy bien, buenos días. Voy a compartir algo sobre usar una cámara virtual desde tu OBS Studio para presentar lo que tú quieres como una cámara de web en otras aplicaciones. Entonces, la inspiración viene de un post de Ryan Strait, y aquí está en su sitio de web, Spicing Up Your Remote Work with Zoom and OBS. Y él publicó sobre eso, muy interesante, y puedes realmente, la idea es que usando OBS Studio, que yo he compartido antes para grabar videos, podemos actualmente hacer lo que hacemos en OBS aparece como cámara. Eso es lo interesante. Hay un Virtual Cam Plugin que está disponible, pueden entrar a revisar eso. Ahí está el OBS Virtual Cam, toda la información de cómo bajarlo, cómo instalarlo, y yo creo, si recuerdo bien, eso es solamente para Windows. Y esos problemas que son Windows, yo estoy en Linux. Entonces, quiero revisar, hacerlo en Linux, es lo que vamos a hacer ahorita. Otra inspiración es el trabajo de Michael Wesch, o Mike Wesch, publicó un live stream el viernes pasado sobre sus planes de otoño. Muy interesante, usando OBS Studio para cambiar la manera que está presentando. Va a hacer unos live streams. Aquí está su página de 101.com slash OBS, donde presenta sus planes, por qué quiere hacerlo para sus alumnos, y cuál es su setup y plan antes del otoño, y cuál es su plan de otoño. De hacer unos live streams, un watch party. Muy interesante lo que va a hacer Michael, y yo voy a pensar seriamente cómo usar ese tipo de configuración para mis clases. Pero mis videos no solamente para maestros. Entonces, aquí van los detalles. Hay en GitHub, hay un OBS V4L2 Sync, y eso es el plugin para OBS. Entonces, es el plugin que vamos a usar para OBS. El otro componente que vamos a necesitar es el V4L2 Video for Linux 2 Loopback. Y eso es lo que hace que un device en tu máquina aparece como la cámara virtual. Entonces, vamos a necesitar instalar dos pedazos, dos softwares. OBS V4L2 Sync, y eso es la conexión de OBS, y ese es el Loopback. Ya los instalé, pero les voy a decir cómo hacerlo en instalación de Manjaro. Entonces, estoy buscando ese paquete. Y aquí está. Ya lo instalé. Y el otro que estoy instalando, realmente no es complicado, no es interesante ver esa instalación. Ya lo instalé porque grabé el video una vez y decidí que no funcionó bien. Y el otro es el DQMS, el Device Kernel Module. Entonces, ya están instalados los dos. Ahora lo que necesitamos hacer, y voy a mencionar otro video que encontré recién publicado, hace un par de semanas, de ese señor que publicó en su canal de YouTube. Y él especificó unos parámetros que queremos usar cuando estamos haciendo el carga del module de Kernel. Donde él especifica cuál número de device de video que vamos a usar. Cómo lo llamamos a llamar. Y es Exclusive Caps asignado 1. Lo que hace, aquí podemos ver en la documentación de module, hay varios parámetros para ModProbe. Y en ModProbe puedes cargar más que un device. Puedes especificar el número de device. Ahorita vamos a ver eso. Y puedes especificar el nombre del device también. Y el otro es Exclusive Caps asignado 1. Eso es un problema por lo de Chrome y WebRTC. Pero yo no voy a hacer eso. Entonces, lo que voy a hacer ahora es abrir mi console. Aquí podemos ver que en dev, diagonal, video, asterisco, tengo dos devices de video. Lo que es mi C922 aquí arriba en el monitor donde estoy grabando. Y tengo un más viejo C920 que tiene unos falsos contactos y a veces falla. Por eso compré el otro. Y grabé un video sobre lo de green screens cuando usé las dos cámaras al mismo tiempo. Entonces, ya está eso. Voy a hacer copy-paste de ese ModProbe. Y ahorita regreso. Aquí está. Pasamos al console. Paste. Y voy a cambiarlo. Yo voy a poner que el número de video es 7. Solamente para hacerlo así. CardLabel lo voy a dejar igual. Enter. Ya. Listo. Y podemos ver que ahora tengo un video 7. Lo que vamos a necesitar es re-neciliar OBS. Pero yo lo tengo instalado el plugin desde antes. Pero tienes que tener el plugin instalado, correr OBS. Y ahorita vamos a ver. Perdón por la locura de exception. Entonces, lo que voy a hacer en OBS es ir a Tools, PL2, Sync. Voy a especificar cuál device, seleccionarlo, ponerlo a correr. Y ahora lo que está pasando. Lo que sea que tengo aquí. Y puedo tener varias escenas, puedo tener un montón de diferentes configuraciones de escenas y fuentes aquí en OBS. Pero cualquier que escojo va a aparecer con mi cámara virtual. Entonces, ahorita voy a poner solo webcam. Perdón. Voy a mover esto para que no nos esté molestando. Aquí voy a abrir Zoom. Y aquí está el video. Entonces, no estamos mostrando el webcam porque lo estoy usando en OBS. Pero podemos ver el momento que uso el virtual cam de OBS Studio. Ya está apareciendo. Lo que estoy haciendo en OBS está saliendo mi cámara de Zoom. Puedo cambiar cualquier efecto. Puedo apagar la cámara en OBS y desaparecer en Zoom. Puedo compartir pantalla. Lo que quiero hacer en OBS ahora es una cámara en Zoom. Y eso es lo bonito. Puedo presentar un video. Puedo hacer lo que yo quiero adentro de OBS y conectarlo con Zoom para presentar. Hay unos detalles que tenemos que configurar también. Lo de asegurar que el audio está saliendo bien. Ahorita voy a investigar eso en el otro video. Mike lo mencionó en su live stream y en su página de web. Entonces, eso básicamente es todo para hoy. Y espero que es útil. Para los que están en Windows, voy a grabar más probablemente para mañana. El equivalente es hacerlo en Windows para Tech Edu Tips. La mayoría de la gente que están viendo mis videos sobre tips para educación son usuarios de Windows y o Mac. No tengo Mac disponible ahorita para grabar videos de Mac. Pero ustedes que son fans de Linux, eso es una excelente herramienta para cambiar lo que están haciendo. Y puede ser para un live stream. Puede ser varias opciones de usar OBS Studio con todo lo que contiene de información, de opciones, para sacarlo como una cámara virtual en cualquier software. Google Meet, Zoom, lo que sea. Muy bien, eso es todo para hoy. Gracias, que tienen un excelente fin de semana. Comentarios ahí abajo, por favor, si tienen sugerencias, dudas. Y adelante en dar click en subscribe y la campana si quieren estar con alerta. Estoy pensando en hacer unos live sessions de arranque de un video, pero todavía no estoy seguro cómo quiero usar eso. Y pues adelante en poner sugerencias y muchas gracias por su tiempo en ver mis videos.